Ha causado muchísimo revuelo la iconografía, la imagen que ha elegido el Ayuntamiento de Madrid para dar lugar a la fiesta, dar visibilidad a la fiesta del orgullo de 2024, porque bueno, en el cartel aparece una serie de iconos que según el Ayuntamiento de Madrid ha reducido, según algunos colectivos, se ha reducido a una serie de clichés bastante superficiales, lo que significa el orgullo. Pero lejos de esta problemática, lejos de esta polémica, lo que vamos a ver es primero vamos a observar el cartel, vamos a analizar el cartel, vamos a analizar algunas declaraciones y lejos también de dar una visión clara respecto a lo que es mi posición, sí que trataré de explicar por qué considero que tal vez esto no es más que la resultante de una ecuación que lógicamente no podía dar otro resultado que este mismo. Así que, si quieres saber por qué, quédate conmigo y lo vas a descubrir. Vamos con el vídeo. Así es, yo me encontré ayer con esta foto, un post de un tal Iñaki Rincón, no sé quién es, dice fuera sigla, fuera bandiera, fuera colores representativo, pero deberíamos poner algo que represente a los maricones, ¿no? ¿Qué podemos poner? Un tacón y una copa y unos condones, ya sabes, son personas con plumas borrachos y promiscuos, lo tenemos. Así, Iñaki Rincón, de manera entiendo que es irónica, hace referencia a cómo se creó este cartel, que lo ves aquí en esta foto, donde efectivamente hay copas, hay fuego artificiales, hay condones, hay tacones, y no sé, ¿esto qué es? ¿un osito? Guminola, no sé lo que es, ¿vale? Flower power, ¿no? Si no estás de acuerdo o no, pues mira, ¿qué te puedo decir? La verdad que quizás es una forma muy reduccionista, ¿no?, de dar visibilidad al día del orgullo, pero también es cierto que las personas exponentes del orgullo, por la trayectoria que llevan en sus desfiles año tras año, son ellas las que se han encargado de transmitir esos clichés, ¿no? Y por tanto considero que en el fondo lo que ha hecho el ayuntamiento básicamente es jugar con lugares comunes, con estereotipos, que sí, pueden resultar incluso algo insultantes o insultantes, pero qué duda cabe de que son las resultantes de cómo el movimiento se ha encargado a lo largo de los años de autocaricaturizarse, ¿no?, a través de una serie de iconos que lo han reducido a todo eso. Al final es la ley del karma, ¿no? Es decir, que toda acción tiene una consecuencia. Al margen de considerar que representa más este cartel, más que representar al orgullo, representa muy claramente esa doble moral superficial del Partido Popular con respecto a estos argumentos, que son argumentos con los que el Partido Popular no se siente cómodo tratar, es cierto, no tiene la valentía realmente de tomar una posición afín a lo que son los reales, ideales y valores que defiende el Partido Popular, y se disfraza, por así decirlo, del hábito de la conveniencia, ¿no?, del atuendo de la conveniencia, que se tiene que hacer porque es el orgullo, porque es Madrid, porque son votos, y porque desde el punto de vista globalista y desde el punto de vista de Agenda 2030, queda bien posicionarse con esos colectivos porque traen votos, ¿no? Lo que muestra todo esto desde mi punto de vista, este cartel habla más del PP que del movimiento del orgullo. Habla más de cómo el Partido Popular, dentro de este conflicto entre la conveniencia de hacer algo que dé visibilidad desde el punto de vista globalista y la dificultad de justificarlo ante su propio electorado, que es más bien conservador, al final llega a un punto de equilibrio con algo que es un cliché, con algo que es sencillo pero que es superficial, que es una infantilización, básicamente, de su propia posición, de su propia posición incoherente, de su propia posición que adolece de la valentía necesaria para dar un discurso claro acerca del posicionamiento que tiene el ayuntamiento, el Partido Popular con respecto a estas cuestiones. ¿Por qué en el fondo, para qué tiene que existir un día del orgullo? Yo soy zurdo, zurdo de mano, no zurdo políticamente. Soy un colectivo minoritario. ¿Por qué no tengo mi día con un presupuesto y un ministerio que organice todo esto? ¿Por qué no tiene que haber en el Día de los Zurdos, a nivel internacional, una gran manifestación del orgullo zurdo? ¿Por qué no puede haber unos protocolos de igualdad para los zurdos en las empresas? ¿Sí? Porque yo quiero cupos de, como los cupos de géneros, quiero cupos de zurdos, ¿no? Quiero que en los consejos de administración, al menos un 50% tiene que ser zurdo. Sí. Pero lo que los zurdos no son un 50% de la población. Ah, pues me da igual. ¿No? Al igual que ahora, pues parece ser que las mujeres pueden ser un 60% en los consejos de administración, pero los hombres no, ¿no? Algo por el estilo, por cómo se ha cambiado ahora. Pues, oye, mira, yo también quiero, como soy colectivo minoritario, ¿no? Te estoy reduciendo claramente todo esto al absurdo. Te lo estoy reduciendo al absurdo para que tengas una idea acerca de cómo todas estas políticas identitarias, más que generar integración, lo que generan es división, lo que generan es conflicto social, lo que generan es descontento, reivindicación de supuestos derechos que ya se tienen con el fin de barrer un poquito más para uno, restándole a los otros, ¿no? Entonces, esto es en lo que se ha reducido el día del orgullo gay, ¿no? En el día del orgullo. Es decir, en una ocasión para que unas sectas identitarias... Y esto tal vez podría pensar alguien, llegado a este punto del razonamiento, de que en esto se ha convertido el día del orgullo. El día en el que unas sectas identitarias, ¿no? Han conseguido hacerse con un presupuesto para montar una macro fiesta, ¿no? Y no lo estoy diciendo yo. Es lo que alguien podría llegar a entender después de este razonamiento, ¿no? Y fíjate, de hecho, que hay toda una serie de posiciones, ¿no? Infoblogger, ¿qué es lo que dice Infoblogger? Tengo que dar una buena porque han hecho un cartel que representa a la perfección lo que es el orgullo. Aparecen tacones, copas, condones... Aquí lo único que me sobran son los condones, porque ni están ni se les espera. Tiene que aparecer una pastilla de prep. No tengo que darle del todo una buena buena, Almeida, porque me han faltado muchas cosas. Me han faltado las saunas del sogro de Sánchez, me han faltado los arneses, los perritos, la gente con bozal... El orgullo es eso. Sexo, alcohol, degeneración, todo eso es el orgullo. El orgullo no es una fiesta asquerosa, tío. Es una fiesta repugnante. No, no son estereotipos. Es en lo que habéis convertido el orgullo. Es que me revienta que estéis ahora indignadas, llorando como gilipollas, por un cartel que jamás en la vida se ha hecho un cartel que os represente mejor. A vosotros la reivindicación os importa una puta mierda. Os importa el dinero, os importa la paguita, os importa la subvención, y os importa emborracharos y follar por la calle. Eso es el puto orgullo de mierda. O sea, no vayáis ahora de reivindicativas, porque ahí en esa puta fiesta lo que menos os importa es la reivindicación. Bueno, lo que menos no, no os importa nada, porque no hay nada que reivindicar. El orgullo es gente desnuda por la calle. El orgullo es que si tú vas a las 4 de la mañana, durante la fiesta del orgullo, te ves a gente follando por las calles. Vais a ir indignadas ahora cuando habéis convertido el orgullo en una fiesta, primero, sectaria, política, llena de perversión, de degeneración, llena de estereotipos. No, es que está representando una forma de homosexual que no es así. Claro que no es así, pero es que es lo que vosotros, es lo que estáis representando. O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Qué te parece la posición de Infoblogger, por ejemplo, no? Va un poquito en línea de lo que te he estado comentando. Y es curioso, dicho por Infoblogger, que varios conocen su orientación. Vamos a ver un poquito más cosas. Y aquí vamos a leer este ger que dice Así se hizo el cartel del orgullo de Madrid. Vamos a ver si es. Venga, a ver, ideas. Que tenemos que hacer el cartel del orgullo, que luego lo más... Dicen que es que les odiamos. A ver, un más... Tú, ¿qué se te ocurre? Pues quizá estaría bien visibilizar a las personas trans, que son las que más duelen. No, trans, eso no es gay. Trans, no. No, porque eso es como si yo digo ahora que yo quiero ser un pájaro. Bueno, no tiene nada que ver, de hecho. Sí, bueno, cosas de seis. Es lo que queremos. Bueno, es que yo creo que hay que hacer hincapié en que no es el orgullo gay, que es el orgullo LGBT, que ya es hora de... Los tacones, a los marip... ¿Os encantan los tacones? Ellos, todo lo que sea, no ser un hombre, ¿verdad? Eso os gusta. Bueno, creo que es bastante prejuicioso y estereotípico pensar que... Bebé, el vicio os gusta ahí, ¿eh? No vamos a poner un po... Que eso es ilegal, pero... Que es un cosmopolitan, que eso se vende. Bueno, pues... Ya si quieres pon condones, en plan, somos promiscuos. Ahí la has dado. Ahí, 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 un condón. Luego pasa que os paséis ahí de todo. Con el vicio. Y me ponéis un clavel también, que se entienda que es de Madrid. Que Madrid apuesta por el orgullo de todos. ¿Lobby queréis que vosotros el orgullo es de todos? Es que dicen que no, pero son muy modernos. Ven, a ver, ideas. Que tenemos que hacer el cartel del orgullo, que luego lo mal***** dicen que es que les odiamos. A ver, un mal*****, tú, ¿qué se te ocurre? Pues quizá estaría bien visibilizada a las personas trans. Madre mía, está reproduciendo cómo se hizo el cartel. Yo sí que veo un poquito esa incoherencia que te estaba comentando del Partido Popular, representada precisamente en este sketch, por así decirlo. Al igual que veo muy bien, al igual que veo bien resumido, ¿no? El de Infoblogger, ¿no? Lo que ha sido la declaración de Infoblogger. Creo que los dos, estos dos vídeos que te he puesto, resumen bastante lo que ha sido la reflexión, ¿no? Con otras palabras que te he propuesto sobre el orgullo, pero me gustaría, sobre el cartel, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Siempre desde el respeto, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Pero antes de finalizar, vamos a ver en otro vídeo más por qué todas estas políticas identitarias, al final, lo que generan es más división y más conflicto. Razón por la cual, apoyo a Donald Trump cuando dice esto. Fíjate. Ya está bien de eso de crear identidades artificiales, como si fueran avatares de una aplicación en la que tú hoy eliges una cosa y mañana cambias de perfil. Esto lo puedes hacer en las redes sociales, pero no se trata de llevar la funcionalidad de las redes sociales a nuestra vida, sino mantener una integridad biológica en nuestra vida. Y Donald Trump lo que dijo básicamente en este fragmento es que también tomará medidas históricas para derrotar el veneno de la ideología de género, de la ideología identitaria de izquierda, y restaurar la verdad eterna que Dios creó dos géneros, el masculino y el femenino. Ahora, a partir de aquí, partiendo de esta base biológica, sí que podemos luego elegir nuestra orientación, nuestra preferencia, mejor dicho, para estar con las personas con las que queremos estar, con las que deseemos estar y disfrutar de ellos. Todo lo demás es política, todo lo demás es posverdad, todo lo demás es relato, con el fin de dar una mordida a un trozo de tarta de presupuestos, con el fin de alimentar a un chiringuito identitario del que solo unos cuantos viven bien y el otro, como borregos, le mantienen. Este es mi punto de vista, pero me gustaría saber cuál es el tuyo, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete y seguiremos analizando la actualidad, siempre con ese punto de vista sobre el análisis del comportamiento, el análisis de la información, que vaya un poquito más allá en leer intenciones, el funcionamiento psicológico de las personas, con el fin de hacernos una idea un poquito más clara, más amplia de lo que ocurre, de por qué la persona toma ciertas decisiones del porqué de las cosas, que al final el porqué de las cosas tiene que ver con el cómo razonan, el cómo usan el coco las personas. Con esto es todo un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.